Venga, ecuación de la recta dado dos puntos Yo te doy dos puntos X0, Y0 Y el punto B, X1, Y1 Entonces Lo primero que tienes que saber es que la ecuación de la recta es igual a MX más N Y la pendiente, que es M Tiene esta fórmula Y1 menos Y0 partido X1 menos X0 Pero yo ya te dije De donde salía la pendiente Si este punto es el A Y este es el B La pendiente es Esto Que es Y1 menos Y0 Partido esto Que es X1 menos X0 ¿Vale? Bueno Y luego tienes que sacar la N Que la sacamos sustituyendo Te voy a dar dos puntos Por ejemplo El 1 2 No, el 1, 2 no me gusta El 1, 3 Y el 4 9 ¿Cómo saco la pendiente? Pues identifico que es X0 Que es Y0 Que es X1 Y que es Y1 Y me queda que M Y1 9 Menos Y0 3 Partido X1 es 4 Menos X0 Que es 1 9 menos 3 6 4 menos 1 3 6 entre 3 es 2 ¿Vale? ¿Vale? ¿Y ahora cómo saco la N? Pues en esta fórmula Tú puedes sustituir Y0 Que ya lo sabes Sabes M Sabes X0 Y despejas N Y0 vale 3 M vale 2 X0 vale 1 Y N Me sale de 3 igual a 2 más N Y N Es 3 menos 2 Que es 1 Lo veo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 3? ¿Qué? Entonces Si yo hago una tabla ahora Con la ecuación de esta recta Que sería MX más N 2X Más 1 Si sustituyo X Que vale 1 Fíjate que me sale 2 por 1 Más 1 Que es 3 Que es lo mismo Que el punto que sacaba antes Y si pongo que X es 4 Me queda 2 por 4 más 1 Que es 9 Que es el punto Que sacaba antes Que me han dado ¿Vale? Entonces así puedo comprobar Que efectivamente La ecuación de la recta Está bien Otra